¡Puéntalo! ¡Puéntalo! ¡Ya lo fuente! ¡Ya lo fuente! ¡Ya lo fuente! Andrés Camilo Sáenz, un joven universitario y cajero profesional, quien recibió varias contusiones en el rostro, luego con sujeto que lo acompañaba a lo golpeara contra el asfalto el pasado domingo en el sector conocido como La Fuente, al norte de Valledupar, se encuentra fuera de peligro y los galenos que lo atendieron le dieron de alta la noche de este jueves, tras permanecer varios días en delicado estado de salud. La evolución del afectado fue satisfactoria, a pesar que el diagnóstico de los médicos indicó que había sufrido trauma craniocefálico severo. Pese a que ya se encuentra en el seno de su hogar, deberá permanecer en control médico para prevenir que las heridas ocasionen daños posteriores. Este hecho fue grabado por una persona que presenció el incidente y se hizo viral en diferentes redes sociales. CNC Noticias Valledupar dialogó con el padre de lesionado e indicó que Rulo, como es conocido el estudiante de décimo semestre de ingeniería ambiental, fue agredido por un individuo que estaba legando con uno de sus amigos cuando trataba de mediar en el alegato. Además, describió al agresor como un sujeto robusto que se valió de su estatura para maltratar indiscriminadamente a su hijo en medio de un rato de esparcimiento. Fueron cuatro días que el joven permaneció recluido en la clínica Santo Tomás. Milagrosamente sobrevivió a este acto de intolerancia. El atacante fue denunciado ante las autoridades competentes por la golpiza que dejó a Rulo varios días fuera de los escenarios musicales.